No estoy de acuerdo, no, uno no está diciendo que te gusta nada Persei, que guapa, ¿con quién estás tú? Ya no, ya no tiene bebés que darle de comer Muy bien, vamos, salimos ¿Tú la llevas? Sí, ¿verdad? ¿Vamos para allá? Muy bien ¿Tiene más chuches o no? Me ve el rabito y todo, Persei Sí, 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 sí Sí, sí, sí Así ¡Gracias!